Estos microempresarios eligieron decirle sí a la reactivación económica. Mi nombre es Fernanda Miranda, una empresa de industria química OZONO. Iván Mamani, yo me dedico a la costura de mochilas. Carlos Víctor Aramayo Rodríguez, soy propietario general de la empresa Maquita. Decidieron emprender, generar empleos, porque les dieron crédito a sus sueños. Nos ayudó a estabilizar económicamente nuestra empresa con el tema operativo. El interés es bastante bueno, es bueno para todos, los que realmente nos dedicamos a la costura, especialmente que tenemos pequeños talleres. Tener producción para pagar a mis obreros, al personal administrativo, al personal profesional, y la única forma es trabajar. Eligieron producir, crear empleos y mover nuestra economía, porque sabemos a dónde vamos.